Con piedras y voluntad, habitantes de las comunidades aledañas a las faldas del volcán Chinchontepec en Zacatecoluca han tenido que poner manos a la obra para reparar los baches de las calles que dan acceso a más de 500 familias. Esta acción surge como respuesta a la negativa de la municipalidad, MOP y FOBIAL, de no dar solución a esta problemática. Es necesario tener el acceso para poder salir y poder ver qué se puede hacer, ya que las calles están en malas condiciones. El mal estado de las calles ha limitado el rápido acceso a los cantones Santa Lucía, San Lucas y Tepechame, complicando incluso el traslado de personas enfermas que residen en la zona. Nosotros queremos ver la realidad, que poner las cartas sobre la mesa, que se vea claro, que nosotros ya no queremos mentiras, porque aquí mire, los niños los mandamos a la escuela, hay un hoyo, se pueden quebrar un piecito y nosotros de madre somos las que sufrimos con ellos. A más de eso, si en verdad las promesas que dijeron se iban a ser realidad, pues nosotros queremos la realidad. Los habitantes de estas comunidades hacen un llamado para solucionar el problema de las calles. También solicitan un proyecto de agua potable, ya que carecen del vital líquido en la zona, y se ven obligados, y se ven obligados a comprar agua para satisfacer sus necesidades básicas. Con imágenes e información de Alfredo Rodríguez, este es un reporte para la Prensa Gráfica.